Majón Ora, tu casa en Israel En la Tfilah de Rosh Hashanah Y lo mantenemos durante los Haceret y Meichubah Los diez días de arrepentimiento Escríbenos para la vida Dios que quiere la vida Dice el Atmordekur ¿Qué significa escríbenos para la vida? ¿Qué significa escribinos para la vida? Inscríbenos para la vida ¿Qué se refiere a los tres libros? ¿Qué se abre en cada Rosh Hashanah? Los dos libros, perdón El de la vida y el de no de la vida ¿Qué significa escríbenos para la vida? Kibejolish Israel Yesh nekudah Kedoshah belibo Benishmat Haim Yenemar Bechayah Olam Cada persona del pueblo de Israel Dice el Tzfat Emet Es un concepto cabalístico Muy muy importante E interesante Tenemos un punto De santidad Dentro nuestro ¿Cuál es ese punto de santidad? ¿Cómo lo llamamos? Tzere Melokim Tzere Melokim Tzere Melokim Tzere Melokim es algo más genérico De toda la humanidad ¿Qué se llama? Toda la humanidad también tiene alma El pueblo de Israel tiene un valor agregado Tenemos dentro nuestro Nishmat Haim Nekudah Kedoshah Belibobu Nishmat Haim Tenemos dentro nuestro un punto De santidad Que es nuestra alma Como está escrito Bechayah Olam Natab Etoheino Una vida eterna Puso dentro nuestro ¿Qué significa una vida eterna Puso dentro nuestro? ¿Cuándo decimos esta frase? Bechayah Olam Natab Etoheino Respeccto a qué? Cuando nosotros subimos a la Torah Decimos dos brachos La primera bracha es Baruch Atah Hashem Elokeinu Melech HaOlam Significa que Dios nos eligió Entre todos los pueblos Y nos dio la Torah Primero nos eligió Después nos dio la Torah La segunda bracha Cuando terminamos de leer la Torah Decimos Baruch Atah Hashem Elokeinu Melech HaOlam El que nos dio una Torah verdadera Bechayah Olam Natab Etoheino Y Vida eterna Puso dentro nuestro ¿Qué significa vida eterna Puso dentro nuestro? ¿A qué se refiere? ¿Qué tenemos de vida eterna? La Neshama La Neshama no se termina El cuerpo después de los 120 años Vuelve A la Tierra La Neshama Es eterna No se acaba Esa Neshama Es el punto de la Kdusha ¿Qué significa el punto de la Kdusha? Dice Fathemet en otro lugar Y eso hace referencia acá Tenemos un punto adentro nuestro Que no lo podemos arruinar Tenemos adentro nuestro un puntito De nuestro ser De nuestra Neshama Que no podemos arruinar No importa qué Tontería hiciste en la vida Hay algo que no podés arruinar Hay un punto tan profundo Que está tan conectado con Dios Que no lo podés arruinar Ni aunque comas un sándwich de jamón y queso Ni un Kipur Sin azar no tiratadayim Y sin azar virkatamazon Podés arruinar ese punto ¿Qué pasa durante todo el año? Durante todo el año Lamentablemente Nosotros estamos Tan Metidos en el mundo material Que el mundo material Termina tapando Ese punto De adentro nuestro El punto se quiere revelar Quiere ser parte Pero lo material Es tan fuerte Que termina ocultando incluso ese punto O sea, llegamos al punto tal Que nos olvidamos Quienes Somos Nos olvidamos Acerca de ese punto De santidad Que tenemos adentro Vivimos el año Una vida que Está alejada de Dios Incluso cuando cumplimos Con la Torah y las Mitzvot Estamos alejados de Dios Al punto tal llega La oscuridad Del mundo material Yo explicé hace unos días Que en Rosh Hashanah Se dan Dos características Uno tiene que ver con La palabra Hashanah Rosh Hashanah ¿Qué significa Rosh Hashanah? Cabeza de año Cabeza de año En español ¿Cómo se llama La cabeza de año? Año Nuevo Año Nuevo Año Nuevo Año Nuevo Happy New Year Año Nuevo Cuando llegamos al judaísmo Es el único Me parece que se confundieron Es el único Pueblo E idioma Que Su año nuevo se llama Rosh Hashanah ¿Por qué? ¿Por qué no llamarlo Hashanah Hadashah? Rosh Hashanah ¿La palabra Hashanah ¿De dónde viene? ¿De dónde? De Shinui De cambio Entonces El Rosh Hashanah nuestro Diferenciándolo de El Happy New Year Del resto de los pueblos ¿Qué es? Los pueblos que hacen Su año nuevo Salen a tirar Cohetes al aire Se emborrachan Y ya está Eso es el Año Nuevo A ver el Año Nuevo Históricamente ¿Qué es? ¿Dónde surge El Año Nuevo? ¿Cuál? Es una fiesta De un judío El Brit Milá Del Yoshke Es el Brit Milá Claro, nació el 25 El Brit Milá Es al octavo día 25 26 27 28 29 30 31 1 de Enero Ese es el Fue la comida festiva Del Brit Milá Ahora Comen Toman Y tiran cohetes al aire ¿Qué significa? Nada 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 ¿Y nosotros cómo festejamos Nuestro Año Nuevo? Con Chubá Con Filá Todo el día Medio día paradito En el Metacneset Rezándole a Dios Sin bebidas alcohólicas Sin vinos espumantes Ni sidra Ni corchos al aire Ni petardos Ni cohetes Ni nada de eso ¿Por qué? Es un día espiritual Muy bien Porque nuestro día No es un día De nada No estoy festejando El cambio de un número ¿Qué estoy haciendo? Estoy Siendo juzgado Y analizando Si este mundo Que Dios creó Y que yo soy parte de él Tiene sentido para Dios o no Y si yo tengo que cambiar Para hacer que este mundo Siga existiendo un poco más O que yo siga existiendo Un poco más Lo que en otras culturas Es Tomar para olvidar En el judaísmo Se convierte en Tomar No hay que tomar Pero para recordar Si Todo Todo lo que es Rosh Hashanah Es Recuerdo Dios es el que recuerda Y nosotros Somos los que recordamos Maljuyot Zichronot Shofarot Zichronot Recuerdos Recuerdos ¿Recuerdos de qué? Dios nos recuerda a nosotros Nosotros ¿Cómo saben? A ver si este mundo tiene sentido O no tiene sentido ¿Para qué vinimos acá? ¿Para qué no vinimos acá? Es un día Muy bueno Y de mucha alegría Pero a su vez Es un día de Mucha reflexión Entonces La palabra Rosh Hashanah Son Rosh Cabeza de qué? Del Shinui Del cambio Yanah es de Shinui ¿Qué tenés que cambiar? Las cosas que hiciste mal Ahora Rosh Hashanah Cae siempre el Primero de Tishrei Y el primero de Tishrei ¿Qué es? Rosh Jodesh Y la palabra Jodesh Viene de la palabra Jidush Jidush significa Renovación Renovación O sea en Rosh Hashanah Se dan dos características Una es renovación Y la otra es Cambio ¿Cuál es la diferencia Entre renovación y cambio? Que cambio es algo nuevo Y renovación Es como mejoramiento de algo Muy bien Cambiar significa Estoy yendo por un camino Incorrecto Malo Y ahora que hago Lo cambio Renovación ¿Qué es? Hago las cosas bien Pero No podés hacer las cosas Siempre bien Igual Tenés que Renovarte Tenés que Robarte Incluso en aquellas cosas Buenas que haces Porque si no Se van a terminar Convirtiendo en algo Que no es bueno Lo mismo pasa En relación entre Marido y mujer Una vez viene una pareja La mujer llorando Me dice Rabino Mi marido nunca me dice Que me quiere Enseguida el marido Salta atrás Y le dice ¿Pero cómo puede ser? Cuando nos casamos Hace 30 años atrás Te dije Que te amaba Si va a haber algún cambio En la relación Yo te voy a avisar ¿Se puede? ¿Les gustaría un marido así? ¿No? No está buena No es como el de la película Que vieron recién Hace falta renovar La relación entre marido y mujer Aunque sea buena A tu marido también Se lo dije Esto el lunes Así que Estás bien Estás tranquila Entonces Cambiar Es lo malo Por renovarse Es lo bueno ¿A la que nos dice el Soate Met? Durante el año La vida material Tapa ese punto De espiritualidad Durante el año El mundo material Oscurece Nuestro ser Ese punto En realidad Nosotros somos Ese punto Nada más que ¿Qué? Que nos olvidamos ¿Qué tenemos que hacer En Rosh Hashanah? Pedirle a Dios En su enorme piedad Que renueve Ese puntito Ahora lo que renueva No es el punto ¿Qué es lo que renueva? Es que nosotros Podamos Sentir Ese punto ¿Qué nos pasa Generalmente a Rosh Hashanah? Rosh Hashanah Seretim Echubah Yom Kippur Vos te sentás Y Reflexionás Si es la persona Que tiene un poco de Respeto por sí misma Y decís Me gustaría cambiar en esto Me gustaría cambiar En lo otro Y tus filots Se convierten en algo Más dulce Que en el resto De los días del año ¿Les pasa o no? No soy el único espiritual acá Tus filots se convierten En algo distinto Al resto del año Vos decís Me gustaría esto Ayer me gustaría esto Me gustaría esto No me gustaría esto De material Me gustaría ser mejor persona Me gustaría enojarme menos Me gustaría estudiar más tonas Me gustaría tener una fila mejor Me gustaría esto Y el año que viene Voy a cambiar en esto Y voy a cambiar en lo otro El que me olvida El que lo mira desde afuera ¿Qué podría decir? Una palabra ¿Saben cuál es? Mentirosos Son los mentirosos El año pasado Ya los escuché decir lo mismo No, pero Es verdadero el sentimiento Si quieres cambiar Pero parece mentira Llega el día del juicio Es verdad que Si se lo voy a llegar a eso Las intenciones Llegás el día del juicio Y me gustaría cambiar en esto Me gustaría cambiar en lo otro Sí, claro Sabes que te van a juzgar Si cualquiera quiere cambiar ¿Quién no va a querer cambiar? El que lo mira desde afuera Y que no entiende nada Y dice Son los mentirosos Ahora que llega el juicio Quieres cambiar Lo que Decimos nosotros Es otra cosa ¿Sabes cuándo sos mentiroso? Durante el resto del año Que no lo haces Pero en verdad Vos sos Eso que estás diciendo ahora Vos sos esa voluntad De querer cambiar Vos sos esa voluntad De querer hacer las cosas mejor De apegarte a Yemi Y de cumplir sus mitzvot Y de no ser pavadas Y no ser queridos Y no ser nada Que no tenés que hacer Todo eso que rezas en Rosh Hashanah Es lo que sos Todo eso que rezas en Rosh Hashanah Es ese punto tuyo adentro Que no se puede arruinar Que llega a Yom Tov Y se empieza a despertar Durante el año no lo ves ¿Por qué? Porque el mundo material te tapa Y no lográs conectarte Con tu dimensión interior A veces en Shabbat A veces en alguna otra fiesta A veces hay una iluminación Que viene de arriba Y entonces Te sentís un poco más Pero si no En el día a día es difícil Pero eso es lo que sos vos La mentira la haces Durante todo el año En Rosh Hashanah Se revela ese punto De espiritualidad Que vos tenés adentro Que esa es tu verdad Y esto es lo que nosotros pedimos Que Dios nos inscriba Para la vida ¿Qué significa que nos inscriba Para la vida? ¿Alguna idea? Otra vez Dice Esto es lo que pedimos En Rosh Hashanah Inscríbenos Para la vida En Hasidut Hay dos conceptos Muy interesantes Uno es el concepto De El Reshimu Reshimah Reshimah significa Una especie de anotación Pero es débil Es una marca Que se siente Pero no se logra Identificar Reshimu Y hay otra dimensión Que es más profunda Que es la de La activa La inscripción La inscripción ahora Es algo fuerte Lo otro es una sensación La inscripción Es algo que vos Sentís de verdad En forma profunda ¿Qué pasó cuando Cada uno nos dio La Torah Que está escrito Respecto a las letras ¿Cómo estaban Las letras En las tablas De la ley? Marcadas No Con que vale No sé Dice la Torah Harut Harut Al Alujot ¿Qué significa Harut? Harut es Talladas En la piedra No eran solamente Inscriptas Sino que eran Talladas En la piedra El rey del Uabich Explica que La diferencia entre Escribir y tallar Es que Tallar es Como muy marcado ¿No? Tallar es como Cuando vos agarras Una piedra Con un martillo Muy bien ¿Cuál es la diferencia Entre escribir y tallar? Cuando yo escribo Tengo dos cosas Tengo la tinta Y tengo el papel Cuando yo tallo ¿Qué tengo? Solamente la piedra La escritura Pasó a ser parte De la piedra Cuando el caballo Nosotros nos convertimos En una sola cosa Dice el Admor de Gur Harut 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 Cuando el Kadosh Harut Inscribió Las letras De la Torah Sobre la tierra Sobre la piedra La palabra Harut Se escribe igual Que la palabra Harut ¿Qué Harut? Es libertad Dice nuestro sabio Es libertad ¿De qué? Del Malaja Mabet Y del Yetzirah Del ángel de la muerte Y de los malos instintos La inscripción De la Torah En la piedra Es la eliminación Del Yetzirah La Torah Nura Cuando nosotros Venimos y le pedimos Al Kadosh El Jucot Veinule Jaim Inscribirnos Para la vida ¿Qué le estamos pidiendo En forma profunda? Dios Ese punto Que tengo Adentro mío Que es todo bien Y que lo único Que quiere es Kdushah Y Torah Y Mitzvot Y hacer el bien Y no ser egoístas Ese punto Ese punto tan profundo Nosotros lo podemos sentir Un poquito Pero en Rosh Hashanah Sin Yetzirah ¿Les gustaría vivir Sin Yetzirah ¿Les gustaría vivir sin Yetzirah? Sí ¿Sí? Igual no pidan vivir sin Yetzirah Porque vivir sin Yetzirah Significa que no estamos más En este mundo físico Vamos a pedir por lo menos Que nos influya un poquito menos Cuando el pueblo de Israel Recibe la Torah Estaban preparados ¿Para qué? Para que la escritura No se borre nunca La escritura De las letras De la Torah No se borre nunca De nosotros Que siempre estén presentes Esa es la activa Esa es la escritura Esa es el tallado ¿Y entonces por qué Nos olvidamos de la Torah? ¿Por qué nos olvidamos De todo el bien Que tenemos dentro nuestro? ¿Por qué nos olvidamos De nuestra Neyamah? Rakali deyjet Nitkalkelim Ajarkaj Cuando viene el pueblo de Israel Y pecan Con el becerro de oro Entonces Esa marca tan fuerte Que teníamos en el alma Empieza a Borrarse La escritura Se empieza a borrar Y entonces ¿Qué tenemos que hacer Cada año? Renovar La vida ¿Qué es renovar La vida? Renovar ese punto De Kdushah Renovar el contacto Con nuestra alma Que tenemos tan Adentro Y tan profundo Volverla a sentir Ahora Esto pasa en Rosh Hashanah ¿Qué pasa en Yom Kippur? ¿Qué decimos? Kotbein ulejaim ¿Qué decimos en Neila De Yom Kippur? Kotbein ulejaim No ¿Qué decimos? Kotbein ulejaim Sellanos para la vida Sellanos para la vida Ahora ya no pedimos Escritura Pedimos que Dios nos Firme Que ponga el sello Lo que pedimos Esta firma Es El hecho de que Nuestro punto de espiritualidad No se Extienda Por todos lados Nosotros tenemos un gran problema Ese problema es que No tenemos Ishuv Adat ¿Qué significa Ishuv Adat? No tenemos Tranquilidad Estamos como locos No nos podemos Concentrar en una sola cosa No podemos hacer una cosa Hasta el final Te sentás A Hablar con alguien Por teléfono Para no perder tiempo También revisas Mails Y Facebook Y qué sé yo Para no perder tiempo Nuestra mente no está En un lugar Está en varios lugares A la vez Y eso significa Que no está En ningún lado Hablas con alguien Mientras hablas con alguien Sonó el teléfono Y entonces Lo tenés que levantar Y tenés que hablar Y tenés que decir Y tenés que Muchos lugares a la vez Estás en la atfilá ¿Cuántos pensamientos Tenés en el medio De la atfilá? Que no tienen que ver Con la atfilá ¿Cuántos? Cuenten cuántas veces Se acuerdan de Dios En la atfilá ¿Y cuántas veces Estamos pensando En mil millones De cosas distintas? No tenemos Ishuvadat No tenemos La cabeza en un lugar Lo que pedimos En la jatimá En la firma Es que ese punto De Gdushá Esté en un solo lugar Que no se mueva Por todos lados Que podamos Conectarnos Con ese punto De verdad En el lugar Con el cual Nos tenemos que encontrar Ishuvadat Entonces para resumir Esta parte Ahora vamos a estudiar Otra más Para resumir Esta porcióncita Del Sfatemet La escritura es Conectarnos O Renovar Nuestra relación Con nosotros mismos Es renovar Nuestra relación Con ese punto De Gdushá De Gdushá Por siempre Por siempre Por siempre Tu palabra Se encuentra En el cielo ¿Cuál es su palabra? ¿A qué palabra Se refiere? ¿Alguna idea? Se refiere a La creación La creación Esa expresión De que la expresión De que sea el cielo No la dijo Dios Una vez Y se acabó Sino que esa expresión De que dijo Dios Que sea el cielo Que hace hoy en día Mantiene el cielo En el cielo Constantemente O sea O sea Las diez Sentencias Que Dios dice En el principio De la creación Cuando Él crea Todo No es que Las dijo Como nuestras Palabras Que se las lleva El viento Sino que Las palabras De Dios Quedaron ahí Colgadas Y esas palabras Son las que Dan vida Constantemente A La creación De Dios ¿Están conmigo? Sí ¿Entendieron esto? Sí Qué chicas profundas No Son Conceptos Difíciles Entonces Todo el tiempo Que Dios Que la palabra De Dios Está Su creación Está Si Jalila Dios Dejaría De hablar O Sus frases Se borrarían La creación También La existencia De todo Entonces ¿De qué depende? De la palabra De Hashem La palabra De Hashem Es la Torah Está muy bien Lo que nosotros Tenemos De la palabra De Hashem Es la Torah Pero Esto no se refiere A la Torah Se refiere A las palabras Que Dios dijo No las que escribió Moshe Por eso Lo que dijo Vamos a decir Entre Muy entre Comillas El aliento El aliento De Dios Cuando pronunció Sus palabras Dios no tiene boca Y no tiene aliento Etcétera Para entender Están ahí colgadas En el cielo Y eso es existir El resto de las cosas Pero el concepto De que dice Se van a borrar O eso Y se puede llegar O sea Es lo que mantiene El mundo O sea Es eterno Y fue eterno Es el principio Pero podría no serlo No Nosotros nos acostumbramos A que siempre es así Pero que a vos Te acostumbras A que siempre sea así No significa Que Dios Este obligado A que siempre sea así O sea Dios podría agarrar Y bajar sus letras Y guardárselas En el bolsillo Y que de repente El cielo se caiga Sí Podría Él decidió No hacerlo Pero podría No porque algo Sea siempre así Significa Que Dios está obligado Que algo sea siempre así Hoy venía en el auto Escuchando un shiur El rabino que hablaba Decía algo muy interesante Él hablaba De la brajada Yer yatzar Salimos del baño Yer yatzar Etadame hojma Él decía Que es una brajada Que se convirtió En algo así Como tfilata derech ¿Por qué tfilata derech? Pues la persona Lo dice cuando camina Cuando Salís del baño Y mientras Mientras está buscando Quien llamar en el teléfono Entonces Mientras tanto Dice Y este rabino decía Nos acostumbramos ¿A qué vamos al baño? Dice Para andar a unidad De diálisis En el hospital ¿Cuánta gente Que no puede Seguirá Yer yatzar? No puede ir al baño Entonces Que vos Estás acostumbrado A que recibiste Un regalo De Dios Que es que Puedes ir al baño No significa Que esto Sigue que sale Siempre así Entonces Por lo menos Agradecele El regalo que te dio Vienen tus padres Y te dan un regalo Toma 100 shekel No decís gracias Decís gracias A la semana siguiente Te dan otros 100 shekel Gracias Otra semana más 100 shekel Años Todos los domingos Te dan 100 shekel ¿No tenés que decir Gracias todos los domingos? Sí ¿Qué? Porque te dieron Una vez Dos veces 100 veces Significa que están Obligados a darte No pueden decir No te doy más No puede pasar Entonces sí Gracias Que te acostumbraste A las cosas Besate la talla Cuando se casen Supongo que van a ser Muy buenas cocineras Y con mucho amor Le van a traer De comer a sus maridos Le van a traer El marido también Puede cocinar Así que no se piensa Que es machismo Si tu marido No te dice gracias No está buena Y el hombre Se puede acostumbrar A decir Me cocina Ya hace 40 años Que tengo que decir gracias Seguro que tienes que decir gracias Porque que eso Haya sido así 10 años O 15 O una semana No significa Que está obligado Que sea así Ayer mi hijo Con uno de mis hijos Estamos trabajando El tema de decir Gracias Cuando uno es padre No sé si te pasó Pero A veces uno se siente Un poco un mozo O una moza No te dejan propina Después Me das Me traes Me haces Me esto Me lo otro Tengo un amigo Que me dijo Que está elaborando Una página O sea una hoja Para sus hijos Para que completen A ver si están satisfechos Con el servicio A ver si están satisfechos Con el servicio Me traes Me ponés Me hacés Y te pasa Entonces con uno de mis hijos Especial Estamos trabajando El tema de decir gracias Y ayer me dice Papi ¿Por qué tenemos que decir Por favor? ¿Por qué tenemos que decir Gracias? ¿Por qué? Yo les dije Cuando decís por favor Y decís gracias Me dan más ganas De darte ¿No les pasa? Si alguien te pide por favor Y te agradece Lo que le diste ¿Te dan ganas De seguir dándole? Cuando alguien No te dice Ni por favor Ni te dice gracias No te dan ganas No te dan ganas Te dice un favor Incluso que no es un favor Incluso estoy obligado A hacerlo No puedo decir gracias Gracias por favor ¿Está bien? Estás en tu trabajo Tenés un jefe O una jefa Andás a hacerme fotocopias ¿Qué te pasa? Por favor ¿Me podés hacer fotocopias? Muchas gracias No, para eso te pago Me encanta hacer fotocopias Porque me pagues Decís por favor Decís gracias La persona que Da Le gusta Que le digan por favor Que le digan gracias Estimula Lo mismo con respecto Al Koshu Decirle gracias Decirle por favor Ayer En la tira Ayer ¿Te parece? Gracias Antes de pedir Agradece ¿No? Ahora Esto venía De la colación De No sentirnos No sentir que Porque las cosas Son así siempre Las cosas Siempre tienen que ser así No pensar en eso Eso es un error No porque algo fue Ayer Significa que también Va a ser así Hoy ¿No? Cada momento en la vida Es distinto Eso a mucha gente Le cuesta hacer el click La sociedad está un poco Enferma de eso Hoy en día Y es El hecho de Envejecer ¿Sí? Hoy en día La sociedad es como Envejecer es algo Malo No Que ayer fuiste joven No significa Que hoy tenés que ser joven Ayer fui joven Con 20 años Hoy soy joven Con 40 Lo que fue ayer No tiene por qué ser así hoy Eso fue una etapa En la vida Esto es otra etapa En la vida Nadie está obligado a nada Y tampoco vos tenés que Tratar de Vivir algo que no es Cuando tenías 15 años Una cosa Cuando tenés 30 años Otra cosa Cuando tenés 40 Otra cosa Cuando tenés 50 Otra cosa Y cada época en la vida Es distinta Entonces La palabra de Dios Está en el cielo Y eso es lo que nos da Vida constantemente Y es lo que mantiene El mundo Dice Esto es El sonido del shofar ¿Por qué? El sonido del shofar Es una voz Sin palabras Sin habla Entre paréntesis Hablar se dice ¿Cómo? ¿Cómo se dice hablar en hebreo? Le da ver La raíz de le da ver ¿Cuál es? Le da ver Le da ver Le da ver ¿Qué es? Le da ver Dios como creó las cosas Con su palabra Y no solamente con su palabra Sino que también con su voluntad ¿Cómo se dice voluntad en hebreo? Le da ver Dios quiere Jafetz es la misma raíz Que la palabra Jefetz Que significa Cosas también Las dos expresiones de cosas Tienen que ver con el hablar Y tienen que ver con la voluntad Pero no importa El hablar ¿Qué es? Cuando yo hablo ¿Qué hago? Divido La voz En ¿En qué? ¿Pensos? Sonidos Acá no necesitaríamos el Illeva ¿No? ¿Qué hago cuando hablo? Estoy Dividiendo El aire Que estoy exhalando Y le estoy dando Cierta forma determinada Eso es hablar Bueno, también eso es música Entonces explícanos Lo de la palabra ¿Qué hago cuando hablo? Limita Nada El aire agarra cierta frecuencia De acuerdo a la posición De las cuerdas vocales Y da cierto sonido Y distintos tonos Muy bien Entonces porque cuando hago No salen palabras Y de otra manera Si salen palabras Porque las modulo con la lengua Muy bien Cuando modulas ¿Qué estás haciendo? Doy forma Cuando doy forma ¿Cómo logro dar forma? Separando Sí Muy bien Entonces cuando hablo Lo que hago es Separar el aire Y esa separación Le da una forma determinada ¿Qué es lo que se termina Convirtiendo? ¿Qué pasa? Que se termina Convirtiendo En nuestras Palabras El sonido Cuando es uno solo Está relacionado Con El lugar Del cual viene el sonido Traten de concentrarse Un minuto más Esto es profundo Cuando yo hago ¿Qué pasa? El A Que sale de mí Mi suspiro Mi exhalación ¿Con qué está conectada? Hagan ¿Qué sienten acá? ¿Sienten qué? Esta parte de mi cuerpo Está conectada con El A Que está saliendo de mí Cuando yo toco el shofar ¿Qué hago? Lo mismo Lo que estoy Exhalando Tocar el shofar No es Es de lo profundo Es muy interesante Porque Cuando Dios creó El hombre Muy bien Cuando Dios creó El hombre ¿Qué hizo? En el hombre Insufló en él No sopló Cuando yo toco el shofar Insufló también En el sexto día De la creación Dios insufla Es roya yana Es muy interesante Pero no ahora Cuando yo toco el shofar Sigue conectado La fuente Del cual viene el sonido Con el sonido En sí Cuando hablo No pasa lo mismo En el momento En que termine una palabra O una letra Es porque terminó La conexión Entre la fuente Y lo que está saliendo En la expresión ¿Me están entendiendo? Sí Ahora Entonces ¿Qué hacemos Cuando tocamos el shofar? La voz Se conecta con qué? Con la fuente De la voz Dios creó el mundo Hablando Lo que hacemos En Rosh Hashanah Cuando tocamos el shofar Es que Nuestro punto de adentro Que vino de Eso que Dios insufló Se vuelva a conectar ¿Con qué? Con aquel que insufló Cuando yo toco el shofar No soy yo el que está tocando el shofar Es Dios que está tocando el shofar Mi alma Vuelve a conectarse Con eso que Dios insufló En el principio de la creación En el sexto día Cuando tocamos el shofar Ese punto de espiritualidad Que hablamos antes Vuelve a conectarse Con aquel que Lo puso adentro nuestro ¿Es como se amplifica? El shofar Sería como que El que amplifica Esa voz Extiende esa voz interna Para conectarla ¿Con qué? Con Dios Que es el que le insufló ¿Y qué queremos hacer nosotros en Rosh Hashanah? Volver a conectarnos Conectar nuestro interior Con La fuente de la vida Con el cabo de Shorujo Estimadas Que tengan Que el bien divino Nos sea dulce Que podamos coronarlo Al Kadosh Como Rey sobre nosotros Que esa coronación Se mantenga Después en el tiempo Que no lo olvidemos rápido Y que podamos Y que podamos Vezrat Hashem Conectarnos con Algo tan lindo Que se llama Neyamah Que es tan buena y tan dulce Que es una lástima Que no nos encontremos con ella Más seguido Quizás podamos tomar fuerza Para mantener un poco La sensación del alma Escrita y firmada Para todas nuestras vidas Para todos los días de la vida Sanato Bajon orá Tu casa En Israel Gracias por ver el video.